Dios le dio Joaquín, ya lo quería ver yo, fíjese. Yo también ya quería verla pues porque ya se me hacía rato que no la veía y viera que cuando la veo así, mi corazón me hace tucum. Si yo también y ahorita anda la camisa bien así como mascada de la vaca. Es que nomás la agarré así de la caja de la ropa. Si quiere me la llevo. Mi mamá tiene una plancha de braza y viera como plancha. No se preocupe como cree que me va a andar planchando la ropa usted todavía, no pues. Lo sentamos un ratito si quiere. Yo hombre, por qué no. Pero es que mire, yo de verdad que... Yo siempre verla para mí es como una ilusión grande. De verdad pues. Si yo... Que esta es tan chula. Yo sé que casi no lo puedo ver pero yo cuando lo veo, yo hasta voy contando los minutos y digo, ya falta poco para mirar, le quisiera como... Si, yo veía todo blanquito así y de repente así entre como entre la nube yo, pues, yo vi resaltar sus ojos tan bellos que tienen. Ahí. Ahí lo vemos. Espere, yo quiero hablar con usted. Mire. Yo le quería decir algo a usted. Mire, yo voy precisa. Ya, ya. Vale, si quiero hablar con usted algo serio. Pero voy en serio. Es que yo con usted no tengo nada que hablar. Pero yo sí. Yo voy precisa. Mi mamá rápido me ha mandado. Pero yo sí quiero hablar algo serio con usted. Yo no sé por qué usted no me da la oportunidad de que yo sea su novio. ¿Y para qué quiero oportunidades? Mire, ese desgraciado cómo anda con usted ahí. Que a él usted sí le da chance. ¿Y qué? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Ah? Yo el día a día lo veo que ven acaramelados, andan ahí los dos. ¿Ah? ¿Sí? Sí, es que él es mi novio y así tenemos que estar. ¿Y por qué no me da la oportunidad a mí o me la da a mí la oportunidad? Porque yo a usted no lo quiero. Pero yo a usted le he pretendido todo el tiempo. ¿Por qué no? ¿La de qué? Pretendido. Sí, pero yo... Usted a mí no me gusta. Yo por eso estoy con él. Porque a usted no me gusta. Ajá. ¿Y él? ¿Por qué va a hacer los huevoneones? Mi Dios, menos trabajo. Y él no trabaja. Qué bueno que trabaje. Pero yo ya le dije que yo con él estoy y no me ande parando así a media vereda. Porque la gente qué va a decir. Imagínense que le vayan a contar a él. A mí no me importa lo que diga la gente. A mí no me importa lo que piense usted y yo quiero... Pues ya le dije lo que pienso que usted no me... No, yo quiero que tengamos algo serio con usted. Yo ya me voy. Espérame. Hablemos algo serio. Que yo quiero que usted sea... Sea para mí no nada más y para nadie más. Que eso tiene que ser. Mire, si me siguen molestando le voy a decir a mi mamá. Suelta. Pero le juro que no nos puede dejar que sean felices. Hermano. Es que me ha asustado este bus. Yo no le hago serio con vos. ¿Qué vas a hablar conmigo? ¿Qué es lo que te pasa pues? Mira. Yo no quiero que le deje acercando a la Juanita. Porque esa mujer es mía. Esa mujer yo andaba hoy día a tiempo atrás de ella y vos andaba ahí encima. Bueno y vos estás loco o qué? Que no ves que ella es mi novia. A mí no me importa que ella es tu novia. Yo la vi primero. ¿Y sabes qué? Mira, yo no quiero tener problemas con vos, hombre. Sí. Yo no sé qué es lo que te está pasando. Si yo... Pues si yo soy novio de ella desde ya rato. Y yo qué culpa tengo que ella me haya elegido a mí para andar conmigo pues. Sí pues. Novia de ella. Pero yo la vi primero. Yo primero que la vi. Y te voy a pedir un favor. No te me la acerques ya. Porque yo no quiero tener problemas con vos. Mira. No te la vas a ver conmigo. Pues... Si estamos hablando de hombre a hombre pues... Pues así va a ser. Pero... Mira. 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 Tate quieto mejor. Mira. Mejor de soltame. No voy a hacer que te vaya a pegar. ¡Soltame oíste! ¡Soltame! 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 No... Mira. No te doy con el corvo porque en verdad... Pero mejor me voy porque voy a evitar problemas oíste. Yo no quiero estar con problemas con vos. ¿Oíste? La vas a ver pero seriamente conmigo. ¿Idiota qué? Siado. Buenas tardes. Buenas tardes. Me mandó a llamar. De vergüenza la mandé a llamar. Ay. No. Dígame si necesita algo. Porque es algo que usted se debe de dar cuenta también. Fíjate que en boca de toda la gente anda su hijo. ¿Y eso? ¿Y por qué? Es que fíjate que se peleó con Ramiro. Ay. 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 Se peleó. Se peleó. Por la Juanita se peleó. Y mire ve si suerte ha tenido su bicho. Se peleó con ella. Si. No. Con el Ramiro. Se peleó. Por la Juanita. Y Yesindito es peligroso. Y mire ve si suerte tuvo porque dicen que le iba a meter el corvo. Ajá. Ay. Lo que anda haciendo amigo. Y mire anda en boca de toda la gente ve si ese es el desayuno, almuerzo y cena de la gente. Y Llamero me le daban duro. Pues si no. Gran suerte que tuvo le digo yo pues. No mire yo le digo si como para que lo aconseje. Ay si yo le voy a pegar una buena aconsejada. Es que. Yo ya lo he aconsejado pero como el no hace caso. Dele chilillo. Dice que el quiere a la bicha. Le doy chilillo. Dele chilillo porque mire. Tal vez así hace caso verdad. Ya va a quedar panseado mira anda. Ay no. No me diga eso. No me diga que va a quedar panseado. Y también la vergüenza va de. Ay no pero. Que ande con. Si. Va a quedar panseado y después la gran vergüenza. Ay no yo. Peleando por las cipotas. Al llegar mire ve. La bicha anda peleando verdad. No. Él anda peleando a las cipotas con Ramilito. Ah. Él anda peleando a ella. Está enamorado. Como las nanas o las últimas que se enteran de las cosas que pasan. Tiene razón. Eso sí mire. Pero yo le agradezco mucho oye. Si yo le digo por el bien de. Por el bien de. El millo. Si. Tiene razón. Es solo eso era. Ah solo eso. Ajá. Solo eso. Pues muchas gracias. Vaya ya sabes. Yo me voy porque. Voy a comer el elente. Ah vaya pues. Ajá. Va pues. Vaya. Que le vaya bien oiga. Ha sido un gusto. Si. Adiós. Adiós pues. Arnulfino. Ah. Mira. Qué bonito lo que andas haciendo peleando bichas por allá. Mira que tienen novio. Que yo te he dado esa enseñanza. No te he aconsejado yo que no andes haciendo esas cosas. Pero mamá si él tuvo la culpa. Él tuvo la culpa. Sí. Por qué. Yo la quería conquistar primero. Yo la abrió primero. Pero llegó el demetido. El desgraciado. Y quizá la puse mal conmigo porque me la ganó. Yo. Podía llegar demetido. Pero sabes que ella él lo quiere. Qué bonito. Te van a dejar panseado por allá. Y yo después mira. Pero. Qué bonito va a ser eso. Yo sin saber nada. Ah si yo. Mira. Ahí te vas a meter en problemas. Y te vas a ir a disculpar con el muchacho. Mira. Y decirle que ahí se la vas a dejar sola. Para que la quiera solo él. Bonito. Envergüenza lo andas poniendo a uno. Sin pena. Ya que ya están buenos. Sí pues. Ya están buenos. Yo decía. Le voy a llevar uno a mi cerquita. Para que se nos coma. Así asadito. Es que usted siempre anda pensando en mí. Yo siempre pago pensando en usted. Porque usted es la vida mía. Y usted también es la mía. Buena. Buena. ¿Otra vez vení a molestar? No. Venía. Venía a hablar con vos. Pues yo no tengo nada que hablar con vos. Fíjate. Pues. Vengo a. Pedirle disculpas a los dos. Pues por. Por lo que hice. Pues fue una tontera la que hice pues. Andársela a una mujer. Que no es para mí. Verdad. Que no es ni para vos ni será. Sí. Pues mi mamá me sentía razón. Y habló conmigo. Y. Pues yo quiero que me disculpes. Y. Yo le. 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 Y eso me consuela mucho, oye, ¿se cuida? Gracias, igualmente. Vaya, mira, ya cambió la tontera que se le había metido. Se le pinteó de lo que nos hizo. Sí, mi amor. Y mire. Ay, de arriba los trámanos, ¿verdad? Qué bonito. Acabarelando. Yo con pena le voy a decir, pero fíjese que su hijo aquel día se peleó con... ¿Cómo se llamaba el suporte? Rabirito. Rabirito, salga.